Llevas años rompiéndola en LoL, pero ahora existe una nueva forma de rastrear y celebrar tus mejores jugadas, proezas y asesinatos a distancia perfectamente calculados. Te presentamos Los Eternos. Cada campeón tiene dos conjuntos de Eternos y vendrán más a futuro. Desbloquea un set básico con esencia azul o uno único para tu campeón con RP. Puedes encontrar y desbloquear Eternos en la nueva pestaña de progreso, donde verás tu avance de principiante a maestro. Los Eternos desbloqueados se registran en tiempo real y recibirás un aviso en el juego cuando superes una nueva meta. También puedes revisar tu progreso en el panel de Eternos o la página de progreso entre partidas. Completa cinco metas de un Eterno para revivarlo y desbloquear las marcas personales por partida. Tus oponentes tendrán una vista previa de tus Eternos en la pantalla de carga y un amigable recordatorio al morir. No solo se trata de estadísticas. Si completas las metas, mejorarás tu gesto de maestría para seguir luciéndote ante tus enemigos. Cada campeón cuenta con un Eterno único diseñado en función de sus jugadas características. No basta con jugar siempre con el campeón. Debes jugarlo bien. Eternos ya está en el PBE y se prepara para su lanzamiento. Consulta las preguntas frecuentes y el artículo de DiagonalDev en el sitio web de LOL para mayor información.